¡Muy buenas tardes! Mi gente bella Aquí vamos Con mi esposo y mi nieto Los pinzanes Está retirado de la casa Antes este Aquí estaba muy bonito Bueno, ahorita está bonito Pero este Ahí para adentro es una propiedad Aquí hacen sus fiestas Cuando está cerca del río Hacen sus fiestas Miren Antes el camino era allá Las raíces no se miraban Sí Hoy las raíces de la saiba Ya van bien grandes Esta saiba tiene Aproximadamente Si yo tengo 56 No, pues esta saiba Tiene 70 años Más o menos Miren Es un palo bien grande Estas saibas Yo me acuerdo Que cuando era una chamaca Estas saibas Ya estaban así de grandes Y hoy Miren Ya su raicero El río se metió hasta acá Ya todo lo fue destapando Aquí venimos a pescar En tiempo de las aguas Con mi esposo Ahí Ahí un señor pone una bomba Para echarle agua a los chivos Aquí es una propiedad privada Como les decía Y está bien bonito Bien bonito De verdad Cerca al río La gente Pues ahí Hacen sus fiestas ¿Verdad? ¡Keco! ¡Keco! No, al escuchar No se le ladra ¡Keco! Dile Cáete niño malo Dile ¡Niño! ¡Malo! Dile malo ¡Malo! Es que piensan Se hizo bien grande ¿Verdad viejo? Mira las cuchas Cómo están de gordas Mira Es un cuchillo Una cucha ¡Kequito! ¡No! No se es tan malo ¡Keco! ¡Keco! ¡Ven acá! ¡Ay Jesús! ¡Ira viejo! ¡Keco! ¡No, no, no, no! Ellos en tiempo De cuaresma Aquí se vienen A bañar Los marranos Vienen aquí El río Este es un remance El remance Del río Llega hasta allá arriba ¡Wow! ¡Tienes frío! ¿Tienes frío? Ah viejo Es por acá El camino Mira Ven por acá Antes este camino Este Lo caminaba mucho Un tío y una tía mía Pero pues ya Después ya no No lo abrimos Ya no lo abrimos Y ahorita su nieta Abrió el camino Este lo volvió a limpiar Sí Sí, bien Aquí vamos Pasando Aquí siempre hacía huerta Un tío mío Pero ahorita ya la hace mi primo Todavía está chiquita Mi primo abelino Hace su huerta Y este con mi primo moreno Pensaba sin huerta Y como les digo Este camino no estaba ya Estaba muy feo Ya mocharon los árboles Ya volvió otra vez el camino Ahí está la huerta Está chiquita todavía Es de sandía Ven Ven Junior A ver al mono Que te callaste Mi nieto Se calló un mono En el río Y que creen Que lo está lavando Es una mona Lo que es la inocencia De un bebé De un niño ¿Verdad? Él se calló Ese muñequito Aquí en el río Y él ya lo juntó Y lo está lavando Nadie le dijo Que lo lavara Él solito Lo está lavando Miren Vámonos mi amor Ya párate Vámonos Ya, ya Ya acabaste de lavarlo Ya vamos Vente Sí, ya vente el mono Mono trompudo Este palo Es bien dulce también Por eso lo buscamos Nos gusta juntar pinzanes Porque los ponemos a secar Y luego ya ¡Au! Me pegaste En tiempos que están secos Pues están más sabrosos ¿Verdad? Y la gente que ya conoce La gente que sabe Les voy a enseñar A dónde está escondido Junito ¡Junior! ¿Dónde estás escondido? Ya te callé Miren a dónde está Junito escondido Grita Bien meco Mi zorrillito Pobrillito Aquí son las pilas Yo creo que ya mucha gente Ya las conoce Porque ya La han subido muchas veces Ahí está el puente Cuando crece el río Por ahí cruza la gente Para otro lado Nada más hay una casa Salte de allí Mi amor ¿Qué estás haciendo? ¿Está escondido? ¿Está escondido Mi tesoro hermoso? ¿Lo ama? ¿Quién lo ama a usted? ¿Yo te amo a ti? ¿Y quién me ama a mí? ¿Tú amas a mí? Sí Ay, qué bonito amor No vaya a ver un panal hijo Ahí No No hay panales Mamá, no No mi amor No vamos a pasar para allá Tu abuelito Tu abuelito anda cortándolos Ahí arriba del palo Miren, aquí antes Ya tiene muchos años Y pusieron la crucita Ahí del disjunto Era un disjunto ¿Verdad viejo? Bueno, metas Cubre, cubre Vente papá Vente para acá papi Vente Este Aquí había El río Se trajo un señor Y aquí lo vinieron a encontrar Y a su familia Puso una cruz aquí De hecho la cruz estaba allá ¿Verdad viejo? Y ahora ya viene Por acá y por acá Porque el río siempre se la lleva Mira mi yuno ¿Quién lo encontró? Viejo este ¿Quién lo encontró? Sí, la familia del disjunto Lo encontraron Lo andaban buscando Por el río para abajo Junior, te caes mi amor Te caes Lo andaban buscando Y aquí lo vinieron a encontrar Y aquí dejaron su crucita Y ahí está La gente siempre que viene A los pinzanes Porque el río siempre se mete Y se va tomando la cruz Ya ahorita la pusieron ahí Y así la va acomodando La gente Porque la familia Ya no viene Sigue jugando Para que lo salgas En el video Vente gordo Ya se le quitó la fecha Ya se le quitó todo Qué bonita está Pero la rubia Los recorta luego Ella me los recorta luego Dile que te espera Queco Dile que estoy Dile Dile a Keco Que te espere Pues Está chillando Queco Mira dónde va Bueno bebé El Keco Estaba acá atrás Si dejaron A los carchivos No salió Bramá Sube a gordo Allí Para que Le saquen Misuna Ya Estás tirándolo Mi amor Júntalo Porque hay Harta arena Ahí Vámonos Vámonos Crúzale Vámonos Crúzale Rallazos Mira A ver gordo Pura campechana Pescado Sacar pescado Oh gordo Sí Esa morralita La llevan Ya media ¿Verdad gordo? Media Darla Esa La varilla Le voy a dar El pinzán A tu tío Mira Tengo El pinzán Trajimos De allá Del palo Bien dulce Crúzale Con tu abuelo Tengo Ando bien Ando bien Sucio No lo vas a abrir No lo vas a Junito Crúzale Con tu abuelito Junito No te vayas A caer El perro Se espantó Abuelito Dale para acá Con tu abuelo Vámonos Para allá Mi amor Vámonos 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 Para acá Yo ya me voy Esta es la vida De nosotros Aquí en el rancho Sacamos mojarras Para comer Híjole Ya te ven Bien Quemada ¿ similarly Con tu abuelo Cá ¿sabes papi? está bien grande mira si ya están buenas ahorita ahorita te fijas tu no para mañana a ver chiquitos pa mira hasta donde le llega al agua mi nieto era jajaja que re bonito mi tesoro precioso que precioso la vida del rancho es bonita alegre y contenta miren ya tiro toda la comida que mas le podemos pedir a mi señor jesús era alegría y paz y amor y salud jajaja jajaja come papá come mami que se llama abuelita ve que te queda ni tu mamita porque ya se van a ir en el carro jajaja jajaja como se enogó jajaja porque le cerraste el de ese viejo mira viejo como te mira mira guachito loco jajaja no papi no no papi no ve que te limpi tu madre lave tu carita rápido papi donde le puedo sacar la foto está llorando porque el saque del carro ven junio acá con tu hermano ven mi bola vente mi algodon mi junior le cortaron el pelo pero como no se deja ahí lo dejaron sin sus rayitas ya se arregló porque se va a estar mirando mi junior miren miren al rio no se si se mire bien pero estos tomatitos le dicen tomatito perú perú algo asi y esta bien sabrosa una salsa bien sabrosa no se si lo alcancen a ver a ver aquí está la matita miren tiniartos miren mi gente bella esta es la hierba del sapo que a veces este a veces lo tomamos yo lo estuve tomando mucho tiempo y de hecho hasta lo compraba la gente que no lo conoce esta es la hierba del sapo este esta es muy buena también para el riñón verdad les digo que aquí en el rio hay muchas plantitas que uno que uno no conoce pero si están y yo ya las conozco por eso les digo bueno mi gente bella muy buenas tardes mi gente preciosa este aquí estoy cerca del rio me vine a caminar un poco porque estaba un poquito triste allí un poquito este y dije yo pues voy a hacer un video para mi gente bella allá donde están este pues siempre está uno un poquito o sea triste por las personas que están por allá viviendo situaciones muy muy difíciles verdad hoy me tocó venir solita estoy solita para meditar y platicar bien con ustedes que cuando miren este video lo relaje yo sé que deben de decir que siempre les grabo lo mismo bueno esto es algo que pues realmente yo aunque quiera grabar más lejos no puedo grabar más lejos verdad este este es mi lugar mire y traigo mis perros conmigo este y digo yo a veces yo me pongo a pensar que imagínense uno termina de su quehacer termina de su quehacer y se pone uno a hacer otras cosas verdad y ahorita yo terminé de mi quehacer dije me voy antes de que se llegue la hora de la comida porque eso es lo único que sabemos hacer la comida a todas horas verdad miren como ven aquí hay un paisaje muy bonito verdad este se antoja para bañar porque el agua está bien bonita a veces los videos no me salen bien este siempre están pues borrosos y feos verdad discúlpenme pues tal vez la calidad del celular quien sabe pero pues yo como quiera les hago sus videos para que los vean para que sepan que doña paulita este anda lejecitos de su casa verdad siempre grabándoles siempre este queriendo trabajar verdad para que ustedes estén allá un poquito relajados este que miren los videos y piensen también positivo verdad que la vida no es fácil y este y uno siempre siempre queremos lo mejor pero no siempre es lo mejor para uno siempre hay algunas cosas algunas penas algunos sufrimientos pero no tan grandes verdad y este y bueno mi esposo mi nuera y mis nietos mi hijo se fueron al Tamirano me quedé con mi otro hijo pero le dije voy para el río hasta allá abajo y me vine para acá me vine para acá espero que cuando miren este video miren el sol está bien caliente aquí cuando miren este video que o sea que se relajen un poco verdad que miren cómo está de bonito por acá también este como yo les digo no voy a grabar unas una cantidad que digan no pues doña Paula se fue de paseo iba a grabar no 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 les grabo lo que yo puedo grabar aquí en mi pueblito verdad a veces de que camino este los videos se me mueve mucho el celular y luego pues a veces salen feos pero porque uno va caminando de verdad va caminando uno y salen pues feo los videos espero que este me salga bien ahorita llego a mi casa lo reviso ya miramos ya miramos y ya miramos a ver cómo no me sale mi video miran este es un escobetillo y ya tiene flores tiene flores no les puedo enseñar una iguana porque de verdad que ya ni miro iguanas eh de ahí antes salía mucha iguana por aquí ya me sale bien yo nos vemos